2017, Mixtura de la Betulia, con 82 meses de edad y con un registro certificado de pasopista, Mixtura es una hija del prodigio de María Rosa en la tarea de Carvali. Mensaje de San Esteban, su abuela materna, criador Víctor Raúl Ayatoro, su propietario Criadero Madagascar, ejemplar que más temen en Alemania, en Tecnocundinamarca, monta Fabián Camilo Cosio, con el número 17, presentando su premio individual, Mixtura de la Betulia. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!